y qué tal bienvenidos a una nueva clase vamos a tratar el tema del IDE IntelliJ IDEA y la idea es tener una nueva alternativa en vez de utilizar por ejemplo el IDE estándar que sería el STS basado en Eclipse y también podríamos utilizar otra opción como IntelliJ IDEA y la idea es abarcar la instalación la instalación y también cómo se crea y genera un proyecto utilizando Spring con Mabel muy similar a utilizar el STS que prácticamente mantiene la misma estructura incluso podemos importar un proyecto dentro de IntelliJ IDEA un proyecto proveniente de Eclipse o STS bien vamos a la instalación perfecto acá estamos en la página oficial del IDE IntelliJ IDEA el proveedor es JetBrains es decir la empresa que está detrás del desarrollo de este IDE en descargar hacen un clic y acá tenemos la versión Enterprise o versión comercial que es bastante completa y tenemos la versión para la comunidad que es gratuita Community diferencias importantes ya que la versión empresarial incluye el deploy para trabajar con Java Enterprise Edition para trabajar con Spring y con diferentes frameworks por lo tanto ya trae una integración y por ejemplo incluye plugins para poder realizar un deploy en Tomcat o un deploy en JBoss Application Server herramientas para trabajar con base de datos en fin trae varias varias alternativas y funciones extra que la comercial la comercial está bien para escribir código para desarrollar y quizás hacer las cosas un poco más manual pero funciona bien vamos a descargar download y muestra una ventana para la descarga ahora eso va a depender también de cada sistema operativo si estamos trabajando en Linux por ejemplo en Ubuntu en suce o bien si estamos trabajando en Macintosh o en Windows la instalación en este vídeo la vamos a trabajar en Windows es bastante sencilla simplemente se siguen los pasos el wizard para instalar ok acá tenemos la descarga la vamos a ejecutar para iniciar la instalación siguiente siguiente acá escogen el destino siguiente por ejemplo acá el acceso para 64 o 32 siguiente instalar eso sería todo es bastante simple luego termina la instalación bien quedamos hasta acá en la siguiente clase vamos a ver cómo configurar este entorno desarrollo para poder trabajar con Spring ahí vamos a instalar un plugins para poder ejecutar nuestras aplicaciones Java EE con Spring utilizando Yeti en vez de Tomcat que es un plugin que está disponible para la comunidad de forma gratuita bien les habló el profesor Andrés hasta la próxima bien 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 bien